Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos. Soy psicoanalista y terapeuta de parejas. Hoy les quiero hablar de la terapia de pareja, en concreto acerca de los motivos para consultar a un profesional cuando en la pareja aparecen ciertas incomodidades o ciertas problemáticas o simplemente la pareja quiere emprender un viaje conjunto que a la vez también va a ser un viaje personal. Porque no podemos olvidarnos de que la pareja está compuesta por dos personas, por dos sujetos psíquicos con toda su complejidad psíquica. Por lo tanto, vamos a tener que realizar un trabajo tanto a nivel de pareja, tanto a nivel de relación como un trabajo personal, un trabajo de crecimiento y en algunos casos, por qué no, de transformación, de alguna manera de pensar o de alguna cuestión inconsciente, pero que genera problemas o que genera disconformidades o que le ha llevado a uno a vivir determinadas situaciones en las que jamás pensaba que se iba a poder encontrar y que obviamente pues eso puede afectar a su bienestar general, a su bienestar personal y también a su bienestar en su relación de pareja o su relación familiar. Primero de todo decirles que la vida de pareja se puede experimentar y se puede vivir según muchas diferentes concepciones, pero una muy habitual que observamos es la del amo y el esclavo, en el sentido de que una persona de la pareja que se ocupa de vigilar al otro, de estar más pendiente del otro, de necesitarlo constantemente, mientras que hay otra parte de la pareja que aparentemente prescinde más de partener. Digo aparentemente porque una cosa es la apariencia, una cosa es lo que parece el fenómeno de la relación de pareja y otra cosa es la verdad, la verdad latente, la verdad que está ahí, que a poco que trabajemos con la pareja, con sus conversaciones, con sus preocupaciones, pues van a ir aflorando esas otras cuestiones latentes. Los motivos de consulta para una terapia de pareja son muy variados, hay tantos como parejas, desde una infidelidad, el descubrimiento de una infidelidad que siempre genera como una situación muy dramática y muy traumática en la relación y que bueno, pues dependiendo cómo lo toma cada pareja, pues puede suponer la ruptura de la relación o puede suponer una oportunidad para la relación. Hasta otros motivos muy diversos, como por ejemplo celos o un cambio, cambios que se producen en el camino de transición, en el viaje de esa pareja. Y es lógico, ¿no? Porque si una pareja comienza su relación en un determinado momento con el proyecto de formar una familia o constituirse como pareja y vivir juntos determinadas experiencias o vivir juntos a la par que cada uno de ellos vive determinadas experiencias o determinados progresos profesionales o personales, pues obviamente van a producirse muchos acontecimientos y muchos hechos que no estaban previstos de antemano en ese proyecto, con lo cual el proyecto de pareja va a tener que ir también transformándose y cambiando. La terapia de pareja ayuda tanto cuando la pareja se enfrenta a una problemática que no pueden resolver por sí solos, por mucho que lo han intentado, pues porque hay afectos, hay sentimientos que se interponen en ese intento de resolución y a uno le hacen ir para atrás en vez de ir para adelante, como también la terapia de pareja es un recurso enormemente eficaz para afrontar los cambios que se van produciendo a lo largo de la relación de la pareja. Por eso nosotros recomendamos terapia de pareja e insistimos en que no hace falta que ni estar enfermo ni que haya ningún tipo de problema grave en la pareja para comenzar una terapia. ¿Por qué? La terapia consiste fundamentalmente en poder hablar con el psicoanalista, con un profesional, que va a poder escucharles desde un punto de vista diferente. Tanto en las entrevistas de pareja, donde se pueden comunicar ambos con la psicoanalista, como en las entrevistas individuales o personales, que esto es muy importante porque el trabajo personal es fundamental para uno y también obviamente si uno se encuentra bien, si uno se encuentra realizado, si uno se encuentra satisfecho con su vida, que es la única manera de alcanzar la felicidad a través del trabajo, pues también va a poder contagiar de esa felicidad, de ese deseo, de ese bienestar a su pareja que es precisamente de lo que se trata. Hay una cosa importante y es que nadie pertenece a nadie. Entonces si uno considera que a su pareja le pertenece o que su pareja tiene que ser igual que uno, recomendamos psicoanálisis con carácter más o menos urgente, porque nadie puede poseer a nadie. En todo caso puedes reenamorar a tu pareja, puedes contagiarle de tu deseo para que siga a tu lado, ¿no? Porque lo que se desean, lo que deseamos en las otras personas son deseos, los seres humanos deseamos deseos. Entonces en ese sentido la terapia ayuda a construir sujetos, parejas, personas deseantes, deseantes que son capaces de engancharse con la vida, construir sus propios proyectos de vida y a la vez extender esos proyectos de vida a su pareja a la par que también se va realizando un proyecto de pareja que va transformándose y va creciendo muchas veces cuando observamos las terapias de pareja que crecen mucho más allá de las expectativas que los propios integrantes de la pareja tenían. Entonces si usted lo desea comenzar una terapia, empezar a conversar con un profesional, salir de esa relación, de a dos, ¿no? Incluir una tercera escucha que permite ampliar la posibilidad de pensar las cuestiones de la pareja e insisto, no solo de la pareja, también de cada uno personalmente. Bueno, pues pueden ponerse en contacto conmigo, que les atenderé personalmente y vamos a poder escucharles y ir acompañándoles en ese viaje personal, viaje de pareja que ustedes desean emprender. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicoanalista del Grupo Cero y pueden ustedes encontrarme en Madrid o en Alcalá de Henares presencialmente y también online para todo el mundo porque hoy en día usted, esté donde esté, puede comenzar una terapia de pareja conmigo a través de Skype o a través de WhatsApp u otros medios de comunicación online. Si lo desea, póngase en contacto conmigo a través del teléfono, 664-222-008 con el código 34 delante, es el código de España, o a través del email info arroba-virginia-valdominos.com. Si lo hace, va a comprobar cómo la terapia de pareja y el psicoanálisis pueden ayudar. Gracias, continuamos la próxima. Gracias. 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 Gracias.